Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de ClasesGuitarOnline.com En esta lección vamos a ver el tema de StandbyMe, pero lo vamos a hacer con el ukelele Vamos a empezar por el punteo que se repite a lo largo de todo el tema que vamos a utilizar... es muy sencillo, ¿vale? Vamos a utilizar la primera cuerda al aire, que es la nota La dos veces y ahora nos vamos a la segunda cuerda y vamos a hacer 0-4 ¿Sí? Es decir, Mi y Sol sostenido Ese sería el primer compás, sería La, La y ahora Mi, Sol, Sostenido y se repite La, La y ahora hace 0 de la primera 4 de la segunda y 2 de la segunda dos veces repito hasta ahí, sería La, La Mi, Sol, La La, La, Sol sostenido Fa sostenido, Fa sostenido otra vez y ahora 0 y 2, 2 seguimos 2, 0 y me voy a la tercera cuerda tras C2 ahora 2 de la tercera 2 de la segunda y la segunda al aire dos veces y ahora 0-4 y 0 la primera y se repite y a partir de aquí se repite todo el riff lo voy a hacer una vez porque es muy sencillo una vez lento para que lo veas seguido vamos ahora a la parte de los acordes los acordes que vamos a utilizar van a ser un La mayor que es el tono de la canción La mayor acuérdate, dedo 2 y dedo 1 dedo 2 tras C2 de la cuarta cuerda y dedo 1 tras C1 de la tercera cuerda de ahí vamos a pasar a un Fa sostenido menor que es muy sencillo porque es dejamos la misma posición y añadimos el dedo 3 al traste 2 de la segunda cuerda luego tenemos un Re mayor un Mi séptima Mi séptima ya sabes que es dedo 1 tras C1 de la cuarta cuerda dedo 2 tras C2 de la tercera cuerda y dedo 3 tras C2 de la primera cuerda y vuelta a La entonces la secuencia sería dos compases en La dos en Fa sostenido ahora uno en Re uno en Mi y dos en La y se repetiría en cuanto al ritmo que vamos a hacer vamos a hacer el fácil de toco el ukelele es decir, dos abajo, dos arriba, abajo y arriba repito, abajo, abajo, arriba arriba, abajo, arriba toco el U ese patrón sería un compás entonces vamos a por el tema sería dos compases en La dos en Fa sostenido ahora uno en Re uno en Mi séptima y otros dos en La mayor y se repite Fa 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 sostenido Fa 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 Re Mi Mi La Si le quieres dar un poquito más gracia a este ritmo podemos añadir el golpe vale este vale este golpe que ya sabes que es simplemente bajo y tapo con esta parte del pulgar vale es un jero de muñeca rápido y no suena nada vale doy hacia abajo pero tapando automáticamente con el pulgar entonces eso lo puedo hacer en abajo abajo parando arriba arriba abajo parando y arriba es decir fíjate que cuando hago esa parada los hacia arriba los hago con el pulgar vale para hacer simplemente un movimiento de muñeca lo hago una vez muy lento con este ritmo sería Fa Fa sostenido Re Mi y La y y si repite otra vez repito La un poquito más lento Fa sostenido Re Mi y dos veces La Bueno pues esto ha sido todo espero que te haya gustado ya sabes que si eres alumno o alumna del curso de Aprende Ukelele desde cero pues tienes acceso a la partitura a la tablatura y a los acordes espero que te haya gustado el vídeo si es así acuérdate darle a me gusta y suscribirte al canal y nos vemos en la próxima lección un saludo